La sabiduría del ser kumarásico 9-6. Por Arcaón Zanón y Fidluz. Venerable maestro kumarásico. El Tau Amanú. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor, en cuerpo humano David Serrate Pérez. Con Dios palpitando en nuestro interior, hagamos de la vida terrenal, todo un paraíso celestial. La Sagrada Rey del Ultra, infinitamente misericordiosa, siempre extrema los beneficios en favor de quienes buscan ser redimidos. No son pocos los avispados quienes a través de los tiempos han pretendido burlarse de mis conscientes gestiones colmadas de amor en favor de la humanidad, y en esta presente existencia tampoco constituyen una excepción, toda vez que los ágiles villanos, han multiplicado sus bribonadas delictivas en contra de mi humana persona, sin advertir que las consecuencias karmáticas en perfecta correspondencia y dimensión, pese a mi bondadoso reiterado perdón, actuarán cual activo o bumerán con precisión y justeza a su debido tiempo y en el espacio adecuado que la Sagrada Ley del Ultra determine, no sin antes extremar los beneficios en favor de la auténtica contrición que se haya hecho manifiesta. 22 perlas conscienciales que amoroso emana mi radiante ser real. 1, encontremos a Dios en nuestro propio interior, eliminando a su antítesis que es la suma de incontables egos agazapados en la infrasiquis deshumanizada. 2, alcancemos con la suprapotencia que habilita la transmutación cristificatoria al total como definitivo inegoísmo, lo que viene siendo la auténtica resurrección mística con advenimiento pleno de la sacratísima trinidad íntima. 3, el verdadero amor le gasta el alma y se anida en ella, más allá del humano corazón, muchas veces inestable, voluble y engañoso. 4, las consecuencias karmáticas, en perfecta correspondencia y dimensión, actuarán cual activo o bumerán con precisión y justeza a su debido tiempo y adecuado espacio que la Sagrada Ley del Ultra determine. 5, con auténtica castidad, logremos vivir felizmente, superando deficiencias orgánicas y psíquicas que acarrean enfermedades y vicios. 6, practiquemos la doctrina de Cristo viviente la cual con fe y amor abierta y generosamente desvela en beneficio de la humanidad los sagrados arcadíos de la luz ultra. 7, realmente cristificados, cumplamos misión cósmica idóneamente, entregando luces por doquier desfaciendo entuertos que pululan airosos en el desconcierto social de este enrarecido mundo. 8, el mayor sustento para la persistencia de odios, vicios, delitos, guerras, así como absurdas y retrógradas fronteras que dividen y enfrentan a los terrícolas, proviene de la falsa religiosidad. 9, los extremos fanatizantes se escudan y mimetizan diabólicamente, especulando con mórbidos sentimientos que insufla a los dormidos el martirio y muerte de arquetípicas deidades, a las cuales en su tiempo, sádicamente ajusticiaron al calor de vociferante, satánica e ignorante barbarie. 10, el mundo que actualmente habitamos se haya plagado de groseros desaciertos, tal vez muchos de ellos ejecutados con buenas intenciones, sin embargo de lo cual, amargan dolorosamente la existencia. 11, incautos y desprevenidos se inician en toda clase de drogas que sutilmente se introducen como hábitos cotidianos, convirtiéndose en deplorables y cada vez más abominables vicios destructores de la convivencia humana. 12, volvamos los ojos, la mente y el corazón hacia Dios para escuchar su divina voz en la cual encontraremos el solaz que requerimos todos para vivir en verdadero estado de armonía social. 13, converjamos triunfales, todos juntos, en la reconstrucción de una nueva realidad social, auténticamente exitosa y verazmente feliz. 14, abanderados en la doctrina de amor predicada y practicada por Jesús el Cristo, honremos al íntimo Redentor que gloriosamente nos resucita bendiciendo nuestra naturaleza purificada, para llegar a ser activos gestores de la patria universal. 15, venciendo fronteras y privilegios, exentos de odios o egoísmos insanos que tanta guerra, dolor y muerte, vicios y corrupciones, causan a la sufrida humanidad, forjemos triunfales y gozosos la era de luz. 16, practiquemos la auténtica espiritualidad misma que nos invita generosa a remozar cotidianamente la espléndida Navidad. 17, el territorio cruceño, principalmente del norte y el este, ha sido persistentemente avasallado por gruesa migración cocalera que sojuzga en calidad de colonización a humildes poblaciones, arrebatándoles extensas tierras en todo el oriente boliviano. 18, quienes se han impuesto en tierras usurpadas a las etnias oriundas del oriente boliviano, practican infernales usanzas mezcladas con la producción, consumo y tráfico de drogas. 19, urge que la humanidad toda conozca por qué, cómo y cuándo se origina la temible enfermedad del cáncer, que procede mayormente del consuetudinario y enraizado vicio de la fornicación. 20, el remedio infalible para curar el cáncer lo constituye la castidad científica, que nada tiene en común con los absurdos antinaturales de abstención o celibato, que niegan al sagrado héroe a su trascendental misión redentora. 21, el verdadero casto amor constituye real solución a todo problema habido y por haber. 22, con auténtico amor, logremos real mutación que eficazmente previene contra toda degeneración celular. El verbo amar se conjuga en todos los tiempos y espacios cuando se vive en verdadero amor. Videoteca que contiene breve resumen de mis mensajes concienciales invicto cordialmente a los auténticos buscadores del saber inmortal me honren con sus apreciada visita. Igeo Mexico videoteca.blogspop.com refunja desde nuestro interior purificado el sol radiante de realeza divina que por doquier inspire esperanza y gozo. Joyas concienciales que en pro de la humanidad, radiante emana mi glorioso ser. 1, apreciemos el divino tesoro que nos ofrece el presente. 2, sin acción revolucionaria consciente, el divino tesoro del presente concluye ausente. 3, aunque arrecie por doquier la deshonra, que se sostenga incólume nuestra íntima pureza. 4, en el mundo del disparate, donde reina sin pudor la impropiedad y el dislate, la moral se relega y desprecia, ante el furor de la deshonra que arrecía. 5, venzamos la indecisión que nos mantiene inertes y yermos. 6, sin la debida superación espiritual, todo en la vida queda trunco, sucediéndose con vorágine incesante el escurridizo tiempo, descuidando realizar la obra realmente trascendente. 7, que el glorioso divino ser irradie sus fulgores desde nuestro interior bendecido. 8, cumplida sabiamente la renunciación purificadora, realizamos en verdad la definitiva extirpación de cada uno de los sofisticados egos propios. 9, decididos a triunfar plenamente en la existencia, logremos la real felicidad que tenemos disponible a nuestro alcance. 10, sin demoras perniciosas, con dignidad, arrojo y perseverancia, convirtámonos en el sol radiante que constituye nuestro glorioso divino ser. 11, seamos libres de verdad y a plenitud real. 12, alcancemos despiertos la bendecida riqueza, como fruto perene de nuestra real espiritualidad. 13, la bendecida riqueza es fruto de la auténtica espiritualidad. 14, basados en luminosos principios crísticos, ubiquémonos firmes en contra de todo crimen, delito e inmoralidad. 15, opongámonos radicalmente a todo atropello, opresión y esclavitud que el luminoso poder engendra. 16, venzamos con urgencia a la infeliz pobreza, accediendo conscientes al bendito Dharma. 17, seamos practicantes conscientes del amor que emana Cristo viviente. 18, en inequívoco accionar revolucionario, logremos eliminar el dolor y la miseria, rechazando con firmeza las impropiedades que estila el mal al maquillarse de justo sosteniendo guerras, delitos e inmoralidades. 19, que brille por siempre en nuestro interior purificado la realeza divina. 20, aunque el horizonte aparezca momentáneamente sombrío, refunja desde nuestro interior purificado el sol radiante de realeza divina que por doquier inspire esperanza y gozo. 21, despertemos conscientes la potencialidad latente que palpita vigorosa interiormente. 22, favorezcamos a pobres y desprotegidos, enseñándoles el camino cierto que los induzca a trascender decorosamente sus miserias ancestrales. Con la bendecida cristificación, se obtiene la potestad del íntimo sagrado Grial. Celebremos hoy y siempre la presencia activa del sabio gurú interior. Hagamos de la filosofía práctica de la no violencia al estandarte viviente de Mahatma Gandhi enarbolado universalmente. La íntima obra iniciática es todo un tesoro místico que a los indignos no es darle acceder. De la fértil e ingeniosa narrativa que refiere Miguel de Cervantes a Avedra en su inmortal obra Don Quijote de la Mancha, extraigamos la suprema enseñanza expuesta discreta y metafóricamente, sobre los alcances que conlleva la auténtica aventura iniciática, para poder transitar, ya advertidos y con real prudencia, el glorioso sendero de la íntima cristificación, la cual a los indignos les mueve a burla, oprobio e incredulidad. Emerger de las sombras es urgente e inaplazable. Constituyamos amorosamente en pareja sagrada, al andrógino virginal. Sabías sentencias surgidas de la consciencia de Steve Jobs que deben inducirnos al cambio trascendental en la vida. 1, el recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo temor a la vergüenza o al fracaso todas estas cosas simplemente desaparecen al enfrentar la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. 2, recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. 3, nadie quiere morir. Aún la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha logrado escapar. 4, la muerte es muy probablemente la única mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira del camino lo viejo para dar paso a lo nuevo. 5, el tiempo es limitado, así que no lo malgasten viviendo la vida de otros. 6, no se dejen atrapar por el dogma que implica vivir con los resultados de las creencias de otros. 7, no permitan que el ruido de otras opiniones ahogue vuestra voz interior. 8, y lo que es más importante, tengan el coraje de seguir a sus corazones e intuición. De algún modo ellos ya saben lo que ustedes realmente quieren llegar a ser. Todo lo demás es secundario. 9, no pierdan la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantenía en curso era que amaba lo que hacía. 10, deben encontrar lo que realmente les apasiona. Y esto es tan cierto respecto del trabajo como lo es respecto del amor. 11, el trabajo les llenará una parte importante de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfecho es realizar lo que consideran un gran trabajo. Y el único modo de realizar un gran trabajo es amar lo que uno hace. Si no lo han encontrado aún, sigan buscando. No se confirmen. 12, mucho con lo que tropecé más adelante como consecuencia de hacerle caso a mi curiosidad e intuición resultó no tener precio después. Siendo esencias divinas, por doquiera que estemos y radiemos paz, felicidad y amor. El Dharma premia y bendice a quien arrepentido de sus faltas, pide atenuar sus tormentos karmáticos. Disfrutemos la íntima sinfonía del glorioso despertar conciencial. Prediquemos la esencia cristificante experimentando el dinámico aprendizaje que surge radiante a cada instante. Oremos ante Dios Altísimo porque la humanidad goce paz, libertad y justicia por doquier. No existe dicha más extensa que la reintegración con el real ser íntimo. Actuemos con acierto profético encontrando la sabiduría del equilibrio astronómico que descifra la décimo tercera constelación. En nuestro interior bendecido descubramos el potente esplendor de Dios viviente. Alcancemos el triunfo en la vida, persistiendo en nuestro firme anhelo por lograrlo. Si sostenemos el anhelo por obtener el máximo triunfo existencial, esmerémonos por despertar hoy y para siempre. Que Cristo viva triunfalmente en cada uno de los dignos cuerpos resucitados. Cristo cósmico es energía que irradia sus beneficios vitalizando universalmente a todo cuanto existe en la inmensidad de la creación. Renazcamos triunfales cual inmortal ave fénix. La sincronía de las esferas ejerce imantación y equilibrio cósmico, constituyendo íntima sinfonía que con supremo arte debemos ejercer. Soy conscientemente enamorado de la trascendental misión que honrosamente cumplo, en gozoso amor y fidelidad perpetua por Cristo viviente. Me siento real y totalmente enamorado de la obra trascendental que desarrollo infatigablemente en favor de la humanidad, aquella que auténticamente busca encontrar y seguir la luz íntima, misión que cumplo gozosamente para exaltar la misericordia divina provista desde el Altísimo en encantadoras tonalidades que llegan hasta nos como vibraciones de amor, mismas que eternamente provee Cristo viviente desde el Ayocosmos en dinámica acción de imantadora energía, con la cual nace, se desarrolla y expande a través de espacios, tiempos y dimensiones la infinita creación, la cual con precisa perfección y belleza, ritmo, musicalidad y policromía de colores, se crea y recrea incesantemente en el inconmensurable macrocosmos o alma mater de los universos, alternando sucesivas e indispensables fisiones y fusiones que patentizan la omnisciente ingeniería consciencial que Dios Padre Madre gesta desde el ultra inmanifestado o protocosmos absoluto, reabasteciendo en paz y armonía que resultan indescriptibles lingüísticamente, diferentes escenarios en los cuales transcurre revolucionariamente la inmortalidad de la vida. Busquemos ser médicos del alma para curar sufrimientos y enfermedades que agobian karmáticamente a la humanidad. Hagamos posible que el calor de la vida real con el gozo supremo de ser, retorne triunfal a la humanidad. No existe nada comparable a la felicidad resultante de hacer lo que a uno realmente le gusta llevar a cabo. Y si este hacer consciente es tratar a las personas en busca de restituirles la salud física o mental, eso es grandioso. Pero aún más, si tal tratamiento, ejecutado con auténtico amor, sea con título o sin pergamino alguno, que incluya curar la insanía que provoca la espantosa frialdad del alma con la consiguiente infelicidad existencial, haciéndola que retorne al calor de la vida real con el gozo supremo de ser, eso es trascendental. Con la fraternidad universal, forjemos el goce equilibrado de una feliz existencia humana. Gracias Señor Dios mío por el gozoso amor que con tu presencia viva has dado eternamente a mi existencia. Es con la presencia de Dios viviente palpitando activamente en nuestra bendecida naturaleza que podemos experimentar eficazmente el gozo existencial, mediante la panacea de dones celestiales habilitados majestuosamente en nuestro favor y sano disfrute. Es con mérito propio que se descubre y disfruta la sustancia trascendente de Cristo íntimo. Cuando por mérito propio cada cual descubra la sustancia trascendente del evangelio cristificante que practico y difundo generosamente, percibirán al fin y para siempre, la radiante alegría de saber vivir triunfalmente, experimentando plenitud de amor, paz, salud, sabiduría, belleza y abundancia. El despertar conciencial genera acción revolucionaria que restaurará el humanismo crístico en la tierra. En nuestra sabia o torpe decisión se encuentra la realidad de ser libre o esclavo. Invito a la siguiente dirección elaborada desde México por el Frater Zaraquiel, que contiene en Youtube con auxilio de audio y vídeo una selección de mis mensajes concienciales, la sabiduría del ser kumalásico. El amor es energía crística liberadora que combate con gracia divina y verdad eterna los vicios de la inmoralidad terrícola. Emerjamos triunfales de la infrasiquis mereciendo gozar los tesoros de nuestra divina heredad. Venciendo angustiosas condiciones karmáticas, emerjamos triunfales de la infrasiquis mereciendo gozar los tesoros de nuestra divina heredad. No existe mejor ni mayor riqueza para atesorar plenamente una fructífera existencia, como llegar a desarrollar al máximo nuestra potencialidad interior, misma que tenemos siempre disponible de manera gratuita, abundante e inextinguible en el propio ser. Alcancemos la sabia nutrición, antes que consumirnos esclavizados por la pésima alimentación. Los terrícolas soportan su prolongada miseria existencial por la ciega sumisión a execrables vicios consentidos ancestralmente. Arcaón Zanoni Fidluz. Venerable maestro kumarásico. El Tao Amanú. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. En cuerpo humano David Serrate Pérez. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra eterna. Por su amigo de hoy mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquie. Zaraquie. Gracias por ver el video.